Es la tutoría de Lishi. Estoy cuarenta y ocho. Vamos a estudiar cómo funcionar. Podemos decodificar la ceratura de la puerta. El primero. Empezamos a buscar las posiciones de las placas de ceratura. Primera. Tercer y quinta están arriba. Segunda y cuarta están abajo. Si decodifica, Grupo A. La primera posición es cinco. La segunda es una. Tercero es cinco. La cuarta es tres. La quinta también es tres. Hemos completado el Grupo A. Decodificamos Grupo B. La dirección es ascendente. La primera posición es una. La primera posición es una. Segunda es también una. La tercera es tres. La cuarta es tres. La cuarta es una. La quinta posición es tres. Hemos completado de codificar. Guardar la llave. Buscar de o y 48. La fuera es la instalación de la llave. Ya me prensa. Ya me prengo padre Toyota. Ingresamos esos números en la aplicación. Y guardar. Necesita un minuto. Necesita un minuto. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Un minuto. Ya me prensa un minuto. Gracias.